La felonía de dos conductores terminó con la muerte de uno y la huida de otro, al que ahora busca la policía para que responda por el crimen. El hecho de sangre derivó de un incidente de tránsito. El empleado federal, Mayolo Velasco Robles, manejaba su auto sobre la avenida Ignacio Bernal cuando tuvo la primera fricción con un taxista foráneo. Ambos se rebasaban y se cerraban el paso. Cerca del puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca, el empleado federal bajó de su auto, iba armado de un machete para atacar al taxista, pero este tenía una pistola y con ella le disparó. El hombre murió más tarde en el hospital civil. El responsable del homicidio no ha sido localizado. Con información de MBM Televisión.